Música Ahora estoy más segura de mí misma y de que puedo lograr aún cosas mayores. Yo había hecho una petición para mi hijo con una notaria, que en fin de cuentas se fue, se movió del lugar, nunca supe más de ella, mi caso estaba perdido. Tengo 28 años que no regreso a mi país, tengo una hija que tengo 28 años que no veo. Lo primero es ir a visitar a mi madre, ir a visitar a mi madre que tengo 27, 20 tantos años que no sé de ella, es lo más importante. Pues me siento contento porque estoy con mi papá aquí y pues nos dijo chicos para venir a trabajar aquí. Y ahora estoy alegre porque estoy con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!